Estamos con Adriana Barriento, la animadora oficial del evento del día de hoy, Miss Pelarco 2016. Adriana, ¿cómo te sentiste? Ay, la verdad es que muy querida, le agradezco a la gente tanto cariño, me encantó la verdad. Es muy lindo, tienen que olvidarse que todas las niñas soñamos con ser reina. Así que la verdad que ya sea el aniversario número 28 del Miss Pelarco, es algo que le saco el sombrero y creo que deberían copiar otras comunas también. Así es, es una oportunidad donde la comunidad entera participa con estas candidatas. Así es, la verdad es que cumplirle los sueños a niñas de 18 años, me parece que es una actividad muy linda, muy noble. Todas las niñas soñamos con ser reina. Si los chiquillos tienen sus equipos de fútbol y sus distracciones, ¿por qué las niñas no pueden ser reina? Me encanta, es una noche llena de glamour, llena de estrellas, con unos vestidos maravillosos. Y Rael Camus, acá está el diseñador, si puede venir con nosotros. La verdad es que los diseños que él nos trajo, imagínate para las niñas de hoy, utilizar diseños de alta costura, con terminaciones impecables y con cristales de azares, que no es algo que se ve siempre. Aquí tenemos el diseñador. Así es, Rael, ya es parte de la casa, es parte de Miss Pelarco. Tuvimos la oportunidad el año pasado también de conversar contigo. Felicitarte por tu trabajo, por supuesto. Llevo ya seis años ya participando en Miss Pelarco, vistiendo a las candidatas. Así que es una labor, pero muy ardua, y que se va preparando con tiempo. Así que ella me va mandando las fotos y yo voy viendo los diseños que le corresponden a cada una. Entonces, la noche de coronación, ella ya tiene su vestido ya listo. Así que es un orgullo participar de este evento. Como dice Adriana, fue una oportunidad, pero maravillosa para ella. Yo creo que una lección, una experiencia de vida única, que el día de hoy se ve reflejada en estos vestidos que tú realizas y en la sonrisa de cada una de ellas. Exactamente, porque las chicas acá de repente no tienen la oportunidad de lucir vestidos de alta costura. Y uno hace como mago y las viste de princesa esta noche, así que ellas están felices. Felicitaciones, Rael. Gracias. La verdad es que es notable que un diseñador como Rael venga con sus desfiles, con sus vestidos de alta costura, con terminaciones de cristales de Sarovsky, que son cosas que en general acá en nuestro país no se ven. Así que la verdad es que darle oportunidad a un lugar, a una comuna como Pelarco, de tener todo este clamor, todo este brillo, es hacer cada día más a las mujeres, a su ser femeninos, a sentirse lindas y a ser una reina, aunque sea por una noche. Adriana, ahora conversando sobre ti, ¿qué proyectos televisivos te vimos en el reality? Sí, claro, ahí estoy. Bueno, ahora en este minuto estoy incursionando con un pequeño espacio dentro del reality, en la animación, en el jurado también de baile del mismo reality. La verdad es que ha sido una labor bastante entretenida. No deja de ser compleja, pero es muy entretenida. La verdad es que bien contenta con mi ascenso. De participante a jurado y de jurado a hacer una pequeña animación es un ascenso. Adriana, bueno, queremos felicitarte por el trabajo de esta noche. La gente respondió positivamente a tu encanto, a tu carisma. Así es. No, fueron súper pacientes conmigo. Siempre me toca animar eventos tan grandes como este y tan importantes para cada una, y principalmente a los participantes. Así que la verdad es que muy contenta con la oportunidad que me dio aquí la Municipalidad de Pelarco. Adriana, queremos dejarte las pantallas para que envíe un saludo a toda la gente de la comuna. Un beso muy grande para toda la gente de Pelarco. Los quiero mucho. Me encanta que sean así. Me encantan sus mujeres, cada una de las niñas muy bellas. Y eso representa también un poco la idiosincrasia que tienen acá. Así que besos, abrazos para todo Pelarco. Los quiero mucho y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diana. Y que tengas buen regreso. Gracias.